You know Sesión Cristian Deluxe By Fran Marquez Sé que está enamorada Y que mueres por él Pero si no hace nada Tú lo puedes perder Si tú no luchas por él De nuevo tú no llores De nuevo tú no llores Si tú no luchas por él De nuevo tú no llores De nuevo tú no llores Tengo una amiga más loca Que tú te puedas encontrar Todo por culpa de un hombre Que me la tiene enamorada Ella de él sabe todo Lo sigue por toda la ciudad Dice ese chico mi hombre Pero él aún no sabe nada La otra noche Ya está convenzada Lo viste con otra Como se besaban Ahora no me digas Que no sientes nada Que yo sé que de él Vivo enamorada Si tú no luchas por él De nuevo tú no llores De nuevo tú no llores Si tú no llores Si tú no luchas por él De nuevo tú no llores Ay, 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 ay Dones Vamos Je Todo mundo sabe que lo ama Todo mundo sabe que lo ama Hora de que se lo diga la cara Como una rosa te quedaste mirando, corriendo a verme Tú viniste llorando, me tienes loco Me pregunto hasta cuándo, todavía no tarda que estás esperando Toda linda me aturieras, lo chano Deje que pase esta oportunidad, no hay palabra perfecta Deja de pensar tan solo, dile lo que siente na' más En la otra noche, fiesta comenzaba Lo hubiese con otra, como se besaba Ahora no me digas, que no sientes nada Que yo se quede, viva enamorada Si tú no luchas por ella, de nuevo tú no llores De nuevo tú no llores Si tú no luchas por ella, de nuevo tú no llores De nuevo tú no llores Lucha por tu amor, antes que sea demasiado tarde Cristian de Luz El IAM Rusted Music No llores No llores No llores No llores No llores Grcialismo Unico No llores No llores Gracias.